¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. Desde luego, para hablar del poder de la oración con ustedes. En Marcos 11, 24, Jesús dijo que cuando oremos, creamos que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo y nos vendrá. Es una certidumbre de que Dios contesta ya la oración porque va de acuerdo a su voluntad y hemos perdonado a quienes nos han ofendido y nuestra comunicación con Dios fluye en confianza, con seguridad en sus promesas. Así que no tengas dudas. Directamente, sin darle vueltas, expresa tu necesidad a Dios en oración. Sé específico. Imagínate de alguien que va delante del presidente municipal, que va delante del gobernador y no sabe para qué va. Cuando tú te presentas delante de Dios, tienes que saber por qué estás delante de Dios, qué es específicamente lo que necesitas de Dios. Sé claro y directo que Dios entiende. Dios te ama. Esta noche, platicaremos con un joven matrimonio que nos compartirá esta certidumbre de fe que se cultiva en oración. Él, de origen japonés, ella, paraguaya. Y van juntos a contarnos las grandes cosas que ha hecho Dios con ellos. No te lo pierdas. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Cuando invoques el nombre de Dios, sé claro. Ten un propósito claro, definido en mente. Él quiere algo específico. Una acción y un pensamiento de fe. Un deseo vemente de algo que tú estás deseando que Dios te conceda. Precisamente de esto hablaremos con nuestro invitado, Minoru y Raquel. Gracias por haber aceptado nuestra invitación de estar en este programa. Buenas noches. Gracias, Pastor. Acostumbramos preguntarles algo acerca de ustedes. ¿De dónde son? ¿A qué se dedican? ¿Y dónde aprendieron a orar? Bueno, mi nombre es Raquel Martínez. Yo soy oftalmóloga. Trabajo aquí en el Hospital La Carlota, en el Instituto de la Visión. Y somos de Paraguay. Tenemos una niña de cuatro años. Y yo aprendí a orar desde muy pequeña viendo a mi papá de rodillas. Así que... ¿Aprendiste en casa? En casa. Amén, qué bonito. Minoru, ¿de dónde eres y cómo aprendiste a orar? Mi nombre es Minoru Kurata y yo soy japonés. Y aprendí a orar en la escuela. En la escuela. Y en donde desde chico ya asistía a una escuela adventista de origen japonés. Y ahí nos enseñaron a orar. Así que... Maravilloso, maravilloso. Y cuéntenos algo del poder de la oración. ¿Qué ha llegado a ser para ustedes la oración? Para mí la oración es un diálogo profundo. Amén. Íntimo. Exacto. Muy, como usted decía, qué lindo, específico. O sea, como que es ir a Dios como estamos, como un amigo que nos conoce de antemano. Y entonces sabe incluso discernir si estamos bien o mal. No podemos fingir. Hay personas que piensan que hay que darle mucha vuelta a Dios, ser un poquito retórico para poder caerle bien a Dios. Me parece que es falta de confianza. Me encanta como oran los niños con una fe tan sencilla, tan clara y directa, específicos, con un propósito bien claro en la mente. Y eso es genial porque eso es lo que Jesús nos está indicando en su palabra. Que tenemos que tener esa certidumbre, no en oraciones, digámoslo así, abstractas, sino en oraciones concretas, seguras, ¿verdad? Y claras, con un propósito en mente. Y bueno, la verdad es que Dios ha hecho milagros a través de la oración. Y como Dios, a mí me parece que es muy interesante, tú eres de Japón y tú eres de Paraguay. ¿Cómo llegaron a conocerse y la oración tomó parte en ese conocimiento? Claro, nosotros nos conocimos realmente en el colegio adventista de Asunción, donde él mismo comenta que él estudió desde pequeño. Yo no tuve el privilegio de estudiar en un colegio adventista tan temprano, pero en mis últimos años, que sería aquí la high school, preparatoria. Preparatoria, ahí es que ingresé al colegio, mis padres siempre tuvieron recursos como muy limitados y la distancia a llegar hasta allá también era un problema. Entonces, bueno, llegamos a estudiar allí, ahí lo conocí a mi Noru y realmente yo puedo decir que éramos del mismo grupo de amigos, ¿sí? Sí, como él dice, el colegio nos marcó mucho en esa etapa, hicimos amigos de Dios y de ahí empezamos, yo creo, el tema de la oración. Y cómo pudimos armar, digamos, de esa amistad fue gracias a los maestros consagrados. Ellos, en cada semana de oración, nos enseñaban un poco más. O sea, mi Noru, tú aprendiste a orar en esa escuela, en Paraguay, pero tú naciste en Japón. Está en Paraguay, o sea, yo soy paraguayo japonés y en esa escuela fue donado por un japonés, Joseph Nozaki, que a través de su misión, él fundó y donó ese predio para la escuela japonesa, para que los alumnos de hijos de inmigrantes japoneses estudien en la capital, porque la mayoría de los inmigrantes se asentaron fuera de Asunción. Entonces, ese lugar se donó a través de un misionero llamado Joseph Nozaki, donde compró el predio a través de su trabajo, trabajó en el hospital Adventista de Asunción y se formó eso y en conjunto con la iglesia Adventista paraguaya, se logró hacer una escuela en español y japonesa. De ahí, donde la cultura se unió. Entonces, había prácticamente, para los chicos que estudiaban ahí, era tan común tener amigos japoneses, coreanos, chinos, porque era uno de los pocos lugares prácticamente donde había un lugar multicultural y donde yo sinceramente no sentí ningún rechazo. Era parte del ambiente. ¿A qué edad viniste a Paraguay? Cuando éramos muy chiquitos, mis padres emigraron y se asentraron en Paraguay y ya mi familia decidió quedarse ahí. Entonces, se formó a través de esa escuela una iglesia también y muchos misioneros de Japón venían a enseñar japonés y hacer su misión ahí. Interesante, qué interesante. Y digamos que allí se conocieron, pero después volvieron a reencontrarse ya, entonces se vieron con otros ojos. Exacto. ¿Y hubo oración allí? Bueno, yo creo que fue como oraciones que en el momento que no nos conocíamos, creo que orábamos más. Entonces, digo, porque yo al menos estudié en la Universidad Adventista del Plata, donde también estudió su hermano. Y cómo empezó que nos volvimos a ver fue en el 2011, cuando en Argentina, en la universidad, en un acto de graduación del hermano de Minoro. Entonces, yo reconocí fácilmente a la maestra, su mamá fue maestra toda la vida en el Colegio Adventista de Asunción. Entonces, yo le saludé a la maestra, o sea, a su mamá y a toda su familia. Y él quedó conmigo platicando así muy fugazmente. Así que ese fue como nuestro primer encuentro después de ocho años de la graduación de la preparatoria, digamos. Y realmente allí empezó más bien por mensajes. Me escribía mensajes, pero no... O sea, y fue un enlace nuevo de amistad porque fue así. Luego, ya en el 2013 como tal, que yo estaba graduando, haciendo mis últimas prácticas, es que lo volví a ver en persona en Paraguay por una situación de salud de mi madre. Viajé y recuerdo un viernes de noche, mi hermana específicamente después de la recepción de sábado, me dijo, y no te gusta a nadie, no estás pensando en casarte porque... Y yo realmente no tomaba como una línea de tiempo decir, bueno... A tal fecha tuviste que tomar esta decisión o algo así. Pero creo que ella como es mayor, Dios le dio también sabiduría al primogénito, ¿no? Ella ya se había casado, tenía hijos. Y me dijo, pero para que estés atenta y hay que pedir a Dios, Raquel, me dijo. Y ella realmente fue la que me dijo, ¿y cómo querés que sea tu esposo? Tienes que ser específica, me decía. Entonces yo dije, ok. Siempre había orado por la persona y había tenido una desilusión amorosa, así que dije, me equivoqué en el pedido. Pero bueno, Dios reconduzco. Por eso digo yo que Dios tanto nos conoce. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Y Dios guió todo porque desde esa vez que me dijo mi hermana, bueno, le conté que él me describía, pero que realmente no habíamos... Hablaba una relación así, nada, así nomás. Un amigo y nos comentábamos. Y ya a partir de ese fin de semana que nos empezamos a ver. Nos empezamos a ver en forma física. Entonces conoció a mis padres, reconoció a mis padres y después de unos meses pudimos entablar una relación como tal. Con la aprobación también de mi familia, así sentí el sí de Dios y el sí a través de... De tu familia. Exacto. Que sin duda alguna oraban por ti. Si tu hermana se había, digamos, había expresado el deseo de que ya era tiempo de que abriera los ojos hacia... Ya no tanto a los libros y a la medicina, sino a alguien más. Bueno, es así. Entonces, sin duda alguna tu familia que donde aprendiste a orar, oraba por ti. No sé en el caso tuyo, pero supongo que detrás de todo esto hubo... Mira, al comienzo fue como la cultura nuestra muy cerrada. Y yo soy el primogénito. El primogénito... ¿De cuántos? De dos. Y generalmente el primogénito continúa el linaje con una japonesa, la cultura, todo eso. Pero también tiene ojos. Sí, pero fíjese, Pastor, que a mí no me gustaba... Yo crecí en Paraguay, no tenía esa atracción por... Sí la cultura, pero no me gustaban las chicas japonesas a mí. Y un tiempo que me sentí como que... ¿Cómo se dice? Entonces, como que rechazaba ser japonés, porque mi entorno era más paraguayo. Entonces, como que yo decía que no era, que yo era paraguayo, que tenía muchas costumbres. ¿Cómo para que me aceptaran? Y bueno, en eso fui como que... Pero sí, puedo decir que mi suegra oraba mucho por él, porque le decía que se case. Mi mamá siempre me incentivaba, hasta me obligaba a ir en los eventos culturales, para que vaya mirando a una chica, ¿sí? Y yo estaba metido en un computador. Estaba en otra cosa en ese momento. ¿Tú eres ingeniero? Electrónico, sí. Y entonces llegó el momento donde sí sentí como que siempre van a existir cosas, ¿no? Entonces es momento de tener una pared, algo, ¿no? Una relación. Y en eso surgió también a través de oración. Cuando la conocí a ella, platicábamos, nos conocimos mejor y empezamos a orar. Cuando eso no había WhatsApp, era Skype, poníamos de acuerdo en el horario, porque ella estaba en Argentina, yo en Paraguay. Entonces nos poníamos de acuerdo, hablábamos y orábamos por el futuro, a ver por qué. No se veía, para mí se veía como muy negro porque ella se proyectaba en Argentina. Ella quería hacer su especialidad allá en Argentina. Terminaba medicina en Argentina, ir a Buenos Aires, allí está. Y llegaron muy lejos, más que a Argentina, llegaron hasta México. Claro. Y bueno, eso es lo que vamos a platicar enseguida. ¿Cómo la oración te puede llevar más allá de lo que tú te imaginas? Mientras, pedimos a todos ustedes, como estamos formando esta red de oración, que se comuniquen con nosotros a través de los medios que están pasando en pantalla para que expresen sus necesidades y que juntos podamos elevar esas necesidades al trono de la gracia de Dios como hermanos que somos en Cristo Jesús, que nadie se sienta sola, que nadie se sienta aislada, sino que oremos los unos por los otros, que esa es la voluntad de nuestro Padre. Que si nos ponemos de acuerdo en esta tierra en pedir algo, al Señor que está en los cielos, que es nuestro Padre, Él nos concedería las peticiones de nuestro corazón. Así que comparte también aquellas cosas que Dios ha hecho contigo y alabemos juntos a Dios en este programa, formando una red de personas que oran los unos por los otros para que este mundo pueda ver la gloria de Dios brillar y Jesús pueda venir muy pronto. De esa manera, entonces, ustedes llegaron a conocerse. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que la oración tuvo que ver con la idea de que ustedes vinieran a México y que estuvieran ya aquí radicando? ¿Cómo pudo ser? ¿Te atravesaba la idea alguna vez de que estarías en México? Yo no. Creo que no. Particularmente después de que nos casamos, finales ya del 2014, cuando nos casamos, pues la verdad, él sabía muy bien que yo quería hacer una especialidad y siempre me apoyó, Minoru, siempre me apoyó en trabajar. Y sí, en acorde a que queríamos tener hijos, ¿verdad? Decíamos que yo quería una especialidad que me diera tiempo para tener una familia. Entonces, yo sí oré mucho a Dios, la verdad. Pero tenía un conflicto porque tenía muchos intereses, así, pero siempre en área quirúrgica, pero cada vez que veía un cirujano, pasaba horas y horas fuera de la casa. Orando, ese año 2015 ya, al siguiente año de casados, empecé la homologación, o sea, terminé la homologación, perdón, la homologación de lo que es medicina, porque yo estuve en Paraguay para casarme. Entonces, allí elaboramos prácticamente un plan. Bueno, ingreso a la residencia, se rinde el examen de especialidades para poder ingresar igual que aquí, a nivel nacional y demás. Entonces, en ese periodo donde iba a proyectarme para los exámenes de residencia, conocimos a dos mexicanos que graduaron de aquí. Fueron llegando a la iglesia japonesa. ¿Ellos iban a la iglesia japonesa? Fueron llegando. No, fueron llegando de visita y específicamente uno de ellos ejecutaba la trompeta y ella cantaba. Entonces, ellos dos médicos habían ido a Paraguay a hacer oftalmología. Y yo dije, qué raro. Bueno, ya después claramente de lo que fue el sermón y todo, lo invitamos a comer porque hacemos... Hacíamos almuerzo todos los sábados. Ajá, hacíamos almuerzo. En potluck. Entonces, una vez... En la iglesia. En la iglesia japonesa. Ellos quedaron fascinados porque, bueno, aparte de la comida y todo, ellos nos comentaron bien como de dónde venían y todo. Yo me quedé encantada como, wow, ¿cómo llegaron hasta acá? Hasta Paraguay, de México a Paraguay. Y entonces, ellos empezaron a hablar y conforme yo los escuchaba, yo decía, está buenísimo, o sea, como oftalmología. Entonces, me dijeron, tienes que aplicarme, dijo. De una vez, me dijo. ¿Ellos te dijeron? Sí. Con toda seguridad. Yo dije, ¿cómo estos saben que yo estoy indecisa? Entonces, allí yo empecé a ver, bueno, pero yo sí es el pero del ser humano, ¿verdad? Entonces, yo decía que estaba re difícil porque oftalmó en cualquier parte del mundo es muy difícil entrar. Es muy difícil, sí. Entonces, bueno, Dios, ya encima había solo una plaza. Eras nacionales. Y yo ya estaba como nacional. Entonces, solo era de Dios. Y es más, uno de ellos, uno de ellos, ahora colegas míos, me decía, no, prepárate para ser pasante, no importa, me dijo. O sea, si no pasas el examen, puedes estar un año rotando y ya luego volver a intentar. Y yo dije, no, no. Si Dios quiere que yo sea oftalmólogo, en la primera, dije. Tiene que ser así. O sea, tú le pusiste condiciones a Dios. Eso se torna bien interesante. O sea, yo porque yo dije, yo voy a hacer todo mi, o sea, es que el tema de cómo yo estudié medicina, pastor, es largo. Es otra historia. Entonces, yo le digo a Dios, este título no es mío, pero si vos querés que yo sea, este, acá estoy, material dispuesto. Voy a estudiar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero si no. Bueno, pasó ahí poco tiempo, porque eso parece largo, pero poco tiempo teníamos, uno o dos meses para que se concretara. Rendí. Hay tres maneras de rendir el examen, el sistema nacional como tal. Quedaban las plazas en sábado. Entonces, yo dije, no, definitivamente en esa área nacional no es. Pero yo igual lo rendí, porque yo dije, Dios, vos podés cambiar el día que ponen las plazas. Yo rindo un jueves. El examen no era el sábado. No. Pero sí las plazas. Exacto. Rendíamos un jueves temprano, en la mañana. Y ese jueves, yo dije, pero ya van a poner las notas, seguro para la tarde. Todo está, es electrónico y todo. En esa esperanza, pero no la dieron. Viernes y no la dieron. Bueno, el viernes me llamaron a la entrevista en el otro lugar donde fui a hacer el examen. Y es en este lugar, en la Fundación Visión. Y allí es donde había una sola plaza. O sea, a nivel nacional había tres. Y a nivel privado... ¿Tres nada más? Tres nada más. Es que había solo tres hospitales formadores. En realidad, de ese año incluso se cerró uno más. O sea, quedaron al final como dos. No, tres en todas. Sí, sí, estoy correcto. De tres a tres, ese año al menos. Cada año se cierra como uno. Bueno, la cuestión es que igual ocho millones de habitantes tiene Paraguay. Es pequeño. Es pequeño, digamos. No se dio lo de la plaza, pero me llamaron en la entrevista. Y yo fui. Entonces, como yo había rendido primero a nivel privado, igual lo di por perdido porque tampoco me estaban llamando. Entonces dije, bueno, ninguna de las dos era. Pero me llamaron ese viernes. Es más, estaba yendo a otro lugar para otra gestión y decidí irme para allá cuando me dijeron a tal hora la entrevista. Ok, voy. Y hasta ahora recuerdo cuando termino la entrevista, porque me entrevistaron inglés, portugués, guaraní, que yo hablo guaraní. Me hablaron en todos esos idiomas porque en mi currículum decía que yo hablaba esos idiomas. Y querían ver si... Y querían ver si... Ajá. Y sí, me cuestionaron todo. Salí y sentí que estaba bien, pero como que no estaba segura. Y salí y me dijeron, sí, quedaste. Sí, quedé, pero en qué, como que no me decían nada. Entonces, me fui a mi casa y recibí un mail donde me dijeron que estaba aceptada para la Plaza Nacional de Ophthalmología para hacer la residencia médica. Y vivíamos justo a, no sé, 10 minutos. Menos. Menos de 10 minutos. 2 kilómetros. O sea, habíamos decidido vivir cerca de ese lugar, pero Dios había puesto eso, nosotros ni sabíamos. Así que ahí empezó lo de la residencia. Y ahí conocí el contacto de lo que es Universidad Montemorelos y el hospital y todo. Entonces, ahí orando porque realmente yo quería una especialidad, alta especialidad, que aquí hay. Una subespecialidad. Ajá, así es. Así que ya prácticamente casi graduando, en el último año pedí una rotación y allí conocí a todo el personal. Entonces, realmente él no pensaba que la respuesta iba a ser tan positiva. O sea, sí, no aceptaban. Resulta que ya ese año, o sea, esos meses, yo ya tenía todos los síntomas de un embarazo y no se los sabía. Y ya con eso le comentaba yo a los directores y me decían, bueno, espérate dos años. Espérate dos años. Que nazca tu bebé, que estés bien y después te vienes para la especialidad, alta especialidad. Y yo lo tomé por perdido, otra vez, orar. O sea, dos años te dieron de espera para eso. Pero tú dijiste, no, en dos años no va a proceder. Es que nuestra fe siempre digo que es así. O sea, nos podemos olvidar tan fácilmente de las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Porque todo eso que le cuento no es nada casual, todo lo que pasó. Y estos amigos fueron claves. Porque cuando, justamente entre que ya estaba Narumi entre nosotros, recibimos la visita de ellos una vez. Una vez. Los mismos que ya habían graduado. Ellos ya habían graduado. Y me decían, Rachel, no desistas. Me decían, no desistas. Me dice, no solo hora, escríbeles. Y yo decía, no, no voy a escribir. Porque hasta me da vergüenza. Decían, no, ¿por qué voy a volver a escribir si ya me habían dicho que espere? O sea, que como que no tenía fe. ¿Verdad? Entonces, no, escríbeles. Y yo no postulé por segunda vez. Entonces, me tuvieron en cuenta. Eso fue lo que yo digo, Dios, qué misericordia. Porque la plaza en realidad, claramente, uno hace su solicitud, todo eso. Pero justo cuando ese año me volvió a decir, mis amigos me decían, Kelly, escribe. Porque me dicen, Kelly, escribe. Me preguntan, doctora, estamos preguntando si usted sigue interesada en la plaza. Y yo, sin consultarla, yo dije, esto es una respuesta. Yo dije, sí. Porque era solo el interés. Dije, ok, y le conté. Me escribieron si seguía interesada. Y puse que sí. Ah, está bien, me dijo. Entonces. Minoru no muy estaba de acuerdo. No, yo me metí en eso. Ella se quedó como ama de casa. Iba prácticamente hasta en la casa. Cuidó de Narumi. Yo me dediqué a trabajo. A trabajo. Y me metí en muchos proyectos, proyectos nuevos. Justo en eso me metí en electromovilidad con los carros eléctricos. Y ya entré plenamente con un contrato, con todo. Ya tenía planificado irme a China. Aquí, aquí te vas a capacitar esto, esto. Vas a ser el ingeniero encargado de esto. Vas a hacer esto y ya para adelante, ¿no? O sea, ya estaban los planes del futuro bien trazados. Claro, ahí. Ahí estaba. Y yo decía, no. O sea, yo decía, ya hiciste vos, ahora es mi turno. Esto es lo mío o algo así. Y cómo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, este, y me dijo el amigo este. Y me dice, no, habla con él, pídele un permiso. No, no va a ser para siempre. Total, terminas, dura un año y medio, dos. Y te puede esperar, o sea, no creo. En eso, este, le dieron a ella cinco días o no sé cuánto, un tiempito muy corto para decidir. Decida definitivamente si va. Dos días. Todo lo que implica moverte del país, vender todo y papeles aquí y ya. Emigrar. Emigrar a otro país es duro. Todos los negocios que tiene, el compromiso que hay que dejar ahí. Entonces, en eso fui a hablar con uno de los CEOs y me dijo, me tomó positivo. Eso fue lo que pusimos en oración. Si él me da permiso, es el camino, ¿no? Pusimos a orar previo a eso y tuvimos, yo tuve la reunión con él y me dice, no hay problema, andate, va a quedar más cerca a China, me dijo. Andate a México. De México, China está más cerca que de Paraguay. Nomás cuesta más barato. Total, después te viene. Esto recién empieza, me decía, ¿verdad? Bueno, ahí, bueno, fue la respuesta de Dios. Pero, este, ya, ni modo, vamos. Esto es noviembre, noviembre de 2017. Viste, en esa respuesta del jefe, del CEO de tu empresa, viste que Dios estaba diciendo adelante con el plan de ir a México por la subespecialidad. Y tú estarías todavía trabajando en tu empresa y tu esposa desarrollándose como especialista. Claro, y en eso yo, muy, este, ¿cómo se dice? Tratando de controlar, muy japonés, en ese sentido de tener el ingreso, de que vamos a vivir estudiantes. Pregunté el tema de la paz si me van a pagar y me dijeron que sí. O sea, tú trabajas, ves la forma de mantener siempre, ¿no? Eso fue un compromiso. O sea, tú te bajarías a distancia. A distancia, ya, antes de la pandemia, eso fue a... Noviembre de 2019, estamos hablando de lo que decías. Sí, noviembre de 2019. Teníamos dos días para responder, pero, claro, teníamos que venir para febrero de 2020. Y en ese periodo, o sea, pasaron todas estas cosas y mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Yo actué ahí, realmente ahí dije, tanto estuve orando que ahora tengo que actuar por fe. Todo es por fe. Eso es una cosa importantísima. Hay tiempo para orar con fe. Con fe. Y hay tiempo para actuar con fe. Exacto. Y la actuación es parte de las condiciones de la fe, del desarrollo de la fe. Sí. Porque una fe de labios es muerta. Tiene que haber acción en obediencia a las convicciones que Dios ha colocado en tu corazón. Y se dieron los resultados. Sí, sí. Y orando fue que realmente se vendieron todas las cosas a nosotros. Y justo a tiempo. Sí, justo a tiempo. Teníamos realmente dos meses y medio para eso. Pero eso es casi como lo minoritario porque lo que queda son papeles y papeles y papeles. Papeles, papeles, papeles. Y como él dice, organizarse para decir una vida fuera. Porque en el núcleo, en lo que es familia, no sé, es como más sencillo pareciera. Es como que es más holgada pareciera la vida. Pero es lindo eso como nosotros cuando vinimos teníamos la promesa. Y mi amor una vez compartió de cómo se sentía Abraham cuando le decían que vaya de su tierra. Y deje su parentela y Dios le iba a mostrar la tierra donde iba a ir. Sí teníamos muchas dudas e incertidumbres. Pero realmente le digo, estos amigos que todavía siguen siendo muy especiales, nos han apoyado también mucho estando acá. Forman parte de su familia. Además, otro amigo, me acordé ahorita, uno amigo peruano que ni los conocía, ni hasta ahora los conozco por teléfono. Sí, los conoce por teléfono. También aquí la esposa, muy similar a mi caso, el ingeniero y ella, aftalmóloga, también vino así. Y él me apoyó, no, yo ni sabía que en Monterrey cualquier chamba tú te puedes hacer, no te preocupes, se puede, como que hay que buscarle la vuelta. Como me motivó a que no me preocupara por el dinero, para que sí o sí vas a encontrar algo y que te acercas. Porque aunque ya le habían dicho que sí, él igual. Sí, por si no alcanzara todo eso. Pero en japonés, ¿verdad? Bien estructurado, todo tiene que estar bien. Tiene que estar así en eso, entonces. Pero de Dios es todo el oro del mundo, de la riqueza, es que eso es lo que más experimentamos acá. A veces no necesitamos ni tantas cosas, o sea, qué increíble. Estamos acostumbrados, claro, a tener, pero en la necesidad es donde más uno ve la mano de Dios. Si no, ¿cuántos? Y no solo estudiaste tu subespecialidad, más aún. Dios tenía un trabajo para ti. Ay, sí. Y entonces, lo que serían dos años, se está convirtiendo más. No le terminé de contar, Pastor. En eso viene la pandemia y Dios nos salvó, me salvó a mí, porque yo iba a ir a China. Yo tenía el pasaje, hotel, la empresa donde me iba a recibir, era en marzo. Yo tenía que irme en ese marzo, tenía que ir a China. Y Dios me salvó de estar ahí encerrado en un país lejano. Justo en el epicentro de esta pandemia, donde inició toda esta pandemia, según se nos ha dicho. Entonces, allí hubiéramos estado... Dios, o sea, Dios sabe, o sea... El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Es perfecto porque cuando nosotros planificábamos todo eso, y yo, es más, yo insistía, porque él me decía, anda con tu mamá a México. Es que uno, viste, que humanamente dice, yo trabajo, sigo en mi trabajo, genero dinero, yo le envío, o sea, posible. Hasta que yo termine el curso y me vengo de nuevo a México, o sea. Pero de separar a la familia, eso Dios no quiere. Dios no quiere. Dios no quiere, eso Dios... Hay caminos correctos, ese es el tema. O sea, que Dios nos muestra cómo tiene que ser. A veces pensamos que el camino ese conduce a... Ah, pero ahí, acá me va a salir. Pero no. Dios une los corazones y tiene planes para ustedes dos juntos. Juntos, juntos, porque así los llamó Dios. Y en oración Dios ve donde nosotros no podemos ver, donde aparentemente están cerradas las puertas. Dios abre, tiene mil posibilidades donde no vemos ninguna. Pero todo debe ser llevado a Dios en oración y con súplica sincera, directa, al punto, al grano, como hijos que confiamos en nuestro Padre amoroso. Queridos, mientras escuchamos al canto de las guerreras de la oración, envíen sus pedidos de oración para que juntos nos unamos a orar por estas peticiones y alabar a Dios por estos agradecimientos. Escuchemos. Estoy muy feliz desde que aprendí que el Señor hizo de mí su guerrera. Estoy muy feliz desde que aprendí que el Señor hizo de mí su guerrera. Me ciñó con el cinturón de la verdad. Me vistió con la coraza de justicia, calzó mis pies con el evangelio de paz. Me dio el escudo de la fe, con que apagar los dardos del maligno. Me dio el casco de salvación, la espada que es la palabra de Dios. Y al terminar me dio su mandato. Ora en todo tiempo. Aleluya, soy guerrera de oración. Aleluya, soy guerrera de oración. Aleluya, soy guerrera de oración. Queridos, continuemos orando por consuelo, fortaleza, esperanza por la familia Castillo. No los olvidemos. Fue un asunto muy repentino, doloroso y sentimos grandemente esto. Y por eso nuestras oraciones a Dios. También no olvidemos seguir orando por tanta gente que padece injustamente en Ucrania. Hay una campaña que se están levantando fondos para dar a Ucrania no solamente pan material, sino también el pan de vida que es la palabra de Dios. Y la forma en que podemos contribuir con donativos donde una Biblia cuesta siete dólares y se está proponiendo compartir cuarenta mil Biblias. Hay un grupo de personas que tienen una fe aferrante de Dios, una fe poderosa en Dios. Y están orando cuarenta días para que cada día mil Biblias en Ucrania se puedan distribuir. Y nosotros podemos contribuir a este proyecto. Allí se estarán poniendo en pantalla los medios a través de los cuales podemos donar siete dólares a una Biblia en ucraniano para que el ucraniano que sufre los embates de la guerra pueda tener esperanza en la pronta venida de Jesús a leer la Biblia. Y podemos compartirlo a través de los medios, a través de las formas en que están pasando allí en la pantalla. También debemos seguir orando por Julio Vera y el papá de Julio. Pero también queremos ponerlo en las manos de Dios. Recuerden que él está enfermo de cáncer y queremos que se haga la voluntad de Dios agradable y perfecta con él. También Arturo Ramón nos escribe, buenas noches a todos. Pido a Dios que me abra puertas de trabajo. Pido por un lugar donde pueda laborar y ser de utilidad para él. ¿Qué le diríamos? Dios puede escuchar nuestro clamor, ¿no? Amén. Ana María Lillo Urquieta. Suplico por Jenny que está en Nueva York y sus hijos Ingrid y Paula. También por Edith y la enfermedad de su esposo. Por Carlos, sus hijitas y esposa. Y por toda nuestra familia y el pueblo del Señor Dios Todopoderoso. Claro que sí, Ana, estaremos orando por esto. También Juan Ruiz nos ha pedido que oremos por él. Es un amigo que ha puesto en las manos de Dios a sus hijos. Y también algunas personas, unas tres personas que son amigas suyas, el suyo que quieren conocer más de Dios y están asistiendo a una campaña evangelística. Es Ingrid, Santiago y otra persona que están acercándose a Dios. Oremos para que Dios toque a estas personas. Marta Godoy, buenas noches. Soy de Esmeraldas, Ecuador. Bendiciones para todos. Pido oración por mi familia. Claro que sí, Marta, estaremos orando. Y las guerreras de la oración estarán también orando. Raquel, tú perteneces a las guerreras de la oración, ¿cierto? Sí, gracias a Dios que conocí a amigas que oran y son realmente como ángeles, se podrían decir. Amén. Porque si una se desanima, la otra tiene un... Es maravilloso. Nadie tiene que quedarse solo, sola. Consigue un grupo donde estar orando mutuamente para que Dios sea glorificado y nos animemos en el servicio que damos a Dios. Alejandro Machado, buenas noches, dice. Pido que oren por mi hija Susi. Saludos desde San Diego, California. Un saludo para ti, Alejandro. Estaremos orando contigo por Susi. Tere Hernández. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Sigo pidiendo oración por mi hijo Julio César Vera Hernández. Por favor y por todos los enfermos, Dios haga su voluntad en cada uno de ellos. Tere, hemos mencionado a Julio y seguiremos orando por él. Esperemos un milagro para la honra y gloria de Dios, conforme a su buena voluntad, agradable y perfecta. Ale Orozco, buenas noches. Les agradezco mucho a Dios y a cada uno de sus oraciones por la cirugía de Johanna Gómez y la de Rocío Orozco. También por la cirugía de mi mamá. Ella está en recuperación y estamos muy agradecidos porque Dios contesta nuestras oraciones. Amén. Dios es real. Es nuestro Padre amoroso. Teresa Soto, pido una oración por mi familia y la familia de mi hermana Elsa y su hija Elsie. Estaremos orando unidos a ti, Teresa, por estas peticiones. Sara Paredes, oración por el matrimonio de Johanna. Claro que sí, debemos orar por los matrimonios. Isabel Ramos Hernández, pido oración por los chicos de teología que mañana saldrán a su misión a diferentes lugares o estados. Que Dios los fortalezca en su fe. Vamos a estar orando para que Dios los unja con su espíritu y puedan tocar los corazones para que haya un arrepentimiento y búsqueda de Dios. Dolores Castillo, si pueden orar por mi hija que va a viajar a Puerto Rico con sus amigas y por tres peticiones de oración especiales, que Dios les bendiga. Dolores, estamos orando, estaremos orando por estas peticiones. Nos unimos a ti y a todos los demás que nos están viendo, que nos están escuchando. Unámonos en oración. Nadie quede solo. Que nuestras oraciones puedan subir hasta el trono de Dios con otra persona. Así que vamos a orar. Les invitamos a que inclinen sus rostros ahí donde estás y vamos a pedir, Raquel, ¿puedes orar? Está bien. Y ora pidiendo para que Dios sobre milagros y prodigios para su gloria y nada más para su más alta gloria. Si me permite, Pastor, yo sé que esos pedidos son muchos con dolor. Y antes de dar la promesa final que tenemos, quería mostrarle esta oración que hace el profeta Habacuc. Habacuc 3, 16 al 18 dice, Oí y se conmovieron mis entrañas y temblaron mis labios, se resblandecieron mis huesos y mi interior se estremeció. Sin embargo, esperaré tranquilo el día de la angustia que vendrá sobre la nación que nos oprime. Aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios, el Señor es mi fortaleza, que me da pies ágiles como de siervas y me capacita para andar sobre las alturas. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, sabemos que estás con nosotros a pesar de todo, aunque hemos incluso errado en la manera en que hemos estado actuando hasta el momento. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a presentarnos ante ti así como estamos, con nuestras cargas y nuestras dificultades. Padre Celestial, todos estos pedidos que hemos escuchado a través de los mensajes que ha leído el Pastor, tiene tal vez connotaciones muy extremas, porque hablan de la salud entre la vida y la muerte. Pero, Señor, solo tú que has experimentado eso como la muerte y has resucitado, Señor, sabes cómo podemos sentirnos. Por favor, ayuda a esas familias, ayuda a cada ser querido que aún queda en esta tierra para prepararse para la segunda venida. Y dale la paz que necesita para poder soportar diversas pruebas. Así te pedimos por la salud de cada hermano que está sufriendo. Que, por favor, así como eres el médico, el creador de todo, Señor, sabemos que puedes restablecer su salud. Amén. Y a la vez estar convencidos, Señor, de aunque no fuera así, si es tu voluntad, Señor, tendremos la fuerza, tendremos la manera de superarlo. Y de construir nuestro carácter de manera firme, porque en este mundo, Señor, todo es pasajero, pero contigo las cosas permanecen. Y sabemos que el final es la victoria. Amén. Te rogamos, Señor, que intervengas en nuestras vidas y a través de nosotros también, a otros que no conocen de este gran amor que tú nos tienes y es inmenso, infinito. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu gracia y de comentar siempre pequeños milagros, aunque sean pequeños, Señor, para nosotros, para otros, es simplemente la luz al final del túnel. Te entregamos nuestras vidas, así como estamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Raquel. Gracias por estar con nosotros y que Dios pueda guiar su matrimonio. Amén. Y Dios pueda unirlos en amor entrañable con su niña. Y si Dios quiere más, ¿verdad? Hijo, es que Dios les da, pero sobre todo que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Amén. Y a ustedes, queridos, también que Dios les bendiga. Antes de retirarnos, queremos dejarles una promesa para que en oración mediten durante esta semana. Raquel, ¿cuál es la promesa? Muy bien. Son dos versículos porque habla del regocijo, porque una de las características de la oración que realmente Dios dejó en su palabra, cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo hablar con Él es alabarlo, recordar esto. Entonces, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor por ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Estamos llenos de gozo. Esa es la promesa. Salmos 126, 2 y 3. 2 y 3. Minoru, gracias. No, de nada. Mucho gusto. Raquel, gracias por compartir sus vivencias, sus experiencias. Y a ustedes, queridos, recuerden, delante de Dios, nuestro Padre Celestial, hay que ser directos, genuinos, auténticos, fervorosos, fervorosos, reales, deseosos de obtener lo que le estamos pidiendo por su gracia infinita. Recuerden la bendición de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. 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 Gracias.